Movemos 43 kilómetros desde Concepción hacia la histórica comuna de Lota. Específicamente a la caleta de pescadores de la localidad de Pueblo Hundido. Bueno, nosotros llegamos hasta el embarcadero Pueblo Hundido, acá en la comuna de Lota. Mira el cariño de la gente, nos estaban esperando. ¿Cómo están chiquillos? ¿Cómo les va? Nosotros si llegamos hasta acá fue para encontrarnos con el presidente del sindicato. ¿Dónde está? Bienvenido a nuestra caleta. Mucho gusto. Nuestra caleta de Pueblo Hundido, una histórica caleta de Cagarlota. Sí, pues nosotros hace mucho tiempo que queríamos venir hasta acá. Ya imagínese 11 años haciendo el programa, pero tenía que llegar ese momento. Así es. Sabemos que esta es una ciudad histórica. Hace algunos años atrás vivieron el auge del carbón mineral. Pero resulta que hoy día eso quedó atrás. Las cosas han cambiado, el panorama es distinto. Así es, se convirtió ahora en una ciudad dormitorio. La gente solamente viene a dormir acá y va a trabajar para otros lados. No tenemos ninguna oportunidad porque nuestro auge duró hasta 1997 cuando el presidente Frey se vio obligado en realidad a cerrar las minas del carbón. Porque las termoeléctricas eran las que principalmente usaban el carbón, ¿no? Así es. Y en el tiempo esas se fueron desapareciendo. Y además el carbón extranjero era mucho más barato. ¿Pero qué pasa? Era un carbón de menor calidad que el que teníamos nosotros, pero costaba mucho producirlo. Pero uno se le pregunta, ¿qué pasa con una ciudad que históricamente se dedicó al carbón? Que se desarrolló, que creció gracias al carbón. Y que de un día para otro se quedan sin esa actividad económica. Bueno, aparte de quedarnos sin la actividad económica, en donde 4.800 trabajadores dependían directo del Anacar, pero además habían casi 30.000 personas que dependían indirectamente del carbón. Bueno, perdimos esa actividad económica, pero además estamos perdiendo nuestra historia. Y eso es lo que más les doy a la gente de Lota, que estamos perdiendo nuestra historia. Eso es algo doloroso para gente antigua, gente que todavía tenemos vivos mineros que estuvieron 40 años trabajando en la antigua. Y que ellos escucharon de sus abuelos de que Lota hizo mover el país. ¿No se puede pensar en crecer y en desarrollarse en Lota? Por supuesto, nosotros en esta caleta queremos hacerlo. En conjunto con nuestras compañeras Alguera, que aquí hay dos sindicatos, y Tazelia, estamos pensando en el futuro. Queremos hacer, tenemos proyectos grandes para poder desarrollar en esta caleta y darle trabajo a mucha gente que está acá. Pero necesitamos el apoyo del gobierno. Desde el año 97 en adelante ustedes se han estado cabeceando para ver cómo reinventarse y que Lota no desaparezca. Lo que pasa es que los gobiernos han hecho asistencialismo, como te digo. O los trabajos de emergencia. Aquí tenemos alrededor de 6.800 personas que trabajan en los trabajos de emergencia todavía. Por más de 20 años. De hecho se están jubilando en eso. Fijan, que son trabajos que dependen directamente del gobierno. Entonces, pero igual todavía habemos gente, como te digo Celia, con todos los sindicatos. Presénteme a su gente. Presénteme a todos por acá. Te presento acá ella, Celia, presidenta del sindicato de Alguera. Mucho gusto conocerla, presidenta del sindicato de Alguera. Aquí está Andrés Arias, nuestro secretario. Y Marco Llones. Marco Llones, ¿por dónde está Marquito? ¿Dónde está Marco? Acá está Marco Llones. Es agua de las platas, el tesorero. Él es muy importante. Hay que quererlo, hay que quererlo. Sí, hay que tratarlo bien a él. Acá está el Adán Verguante, todo lo que tiene que ver con el recolecón. El pan minero. El pan minero. Y anda con una guagua por acá, ¿o no? Sí, una guagua que no tiene cabeza. Él tiene una sorpresa allá. Mira esta maravilla, oiga. ¿Cómo está? Para Panchito. Mira esta maravilla. Este pancito, ¿cómo se llama? Pan minero. Este es el pan minero. Sí, el verdadero pan minero. Más conocido como el lulo. El lulo, sí. El manso lulo. Oiga, este es el pan minero. Y le escribió Pancho, ¿lo hizo usted? Gracias. Con dedicatoria. Hola. Qué gusto conocerlo, Noctavio. Un placer conocerlo. No, pero para mí también, pues, oiga. Un placer conocerlo. Mucho gusto. ¿Cómo está? Mucho gusto conocerlo, oiga, Noctavio. Usted es un hombre de las minas. Usted es un hombre del carbón. Trabajé 12 años en la mina. Producto de la mina en la accidente de mi mano. ¿Pero en qué año fue esto? Claro. ¿Hace cuántos años fue? En el año 2000. ¿Y cuándo partió usted trabajando en la mina, que dejó de trabajar el año 2000 por un accidente? Yo partí trabajando en la mina en el año 67. ¿El 67? 67. Y después, en el año 68, al otro año, salí dirigente sindical. También fue detenido. ¿Lo tomaron detenido en el año 73? ¿Por qué había sido dirigente sindical? Fue mi persecución. ¿Tuvo en la isla Queriquina, en el estadio tradicional? A mí me tomaron detenido aquí en Nota. Y de aquí me llevaron a lo que era Schwager, antiguamente. Un retén que se llamaba Picarena. De ahí me llevaron a la isla Queriquina. Después me tuvieron en Chacabuco 70, en Concepción. Después me llevaron al estadio regional. Y ahí me dieron la libertad porque se convencieron que no tenía nada que ver yo con lo que estaba pasando. ¿Y cómo está vivo? Porque lamentablemente asesinaron a muchas personas en esos lugares. En realidad, yo tengo mucho que decir, pero en realidad hubo mucho abuso. ¿Y usted que vivió entonces el esplendor de Lota, qué sintió con el cierre de todo? Mire, yo considero, se lo digo sinceramente, una maldad. Yo nunca se lo he dicho a nadie, pero ahora lo voy a decir. Yo lo consideraba una maldad haber cerrado la mina de carbón. Porque había otros caminos que se podían haber tomado. Mucha gente que trabajó en la mina, que estuvo por el desarrollo de este país, porque la gran minería del carbón movió a este país. Y esa gente murió sin nada, con una pensión de gracia. Una pensión que no alcanzaba ni siquiera para sobrevivir. Yo considero que el haber cerrado las minas fue una maldad que hicieron. ¿Que se podría haber hecho de mejor manera? De mejor manera. Y tú, Octavio, cuando eras niño, me imagino, veías a tu padre también trabajando, salir temprano, llegar tarde, cansado. ¿Qué recuerdos tienes de esa época? Todos vivimos en esa época. Aquí hay muchos que tuvieron a sus padres que fueron mineros. Y además hay muchos de los que están acá que están inmedados, con 50 años, que trabajamos. Los pilquines que habían acá. Aquí alrededor de este cerro habían varios pilquines. Y ahí trabajamos cuando éramos cabros chicos también. Esa misma beta que ahora vamos a ir a ver, que aflora en el mar, es la que trabajamos cuando trabajamos. ¿Jugaban a ser mineros cuando niños? Cuando niños, sí. Así es. ¿Vamos a ver la beta? Vamos. ¿Me permite? Igualmente, hermano, fue un placer de conocerlo. Ha sido un placer para mí también conocerlo. Cuídense mucho. Igualmente. Permiso, voy con su hijo para allá. Vamos, chiquillos. Ya, mancho, vamos. Con cuidado. ¿Qué hago? No, te va a mandar un... ¿Cómo están, chiquillos? ¿Y qué crees que me suba aquí? Sí, pues, acá. ¿Me subo arriba el tiro? Ahí, ahí, ahí. ¿Y el nulo, que no se haya caído? Con cuidado. ¡Nos fuimos! ¡Ya! ¡Ya! Junto a Octavio navegamos hasta el sector donde se encuentra la beta de carbón. En Chile, la crisis del carbón comenzó en la década de los 90, principalmente por su alto costo de producción, pero también debido a la transición hacia el uso de energías renovables. Esto llevó a que en el año 1997 comenzaran a cerrar los principales yacimientos de carbón del país. Además, es importante recordar que en el año 2015 nuestro país se comprometió con la descarbonización, según los compromisos pactados en el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático. Y este año que fue feroz para la luta, que es el año 1997, el año 1997 las cosas cambiaron radicalmente, ¿sí? Porque se anuncia el cierre de las minas. Así es. Y eso deja 60 cuantas personas aproximadamente. 4.800 personas directamente. ¿Y qué hizo el Estado en ese momento para poder, de alguna manera, aplacar lo que significaba dejar 60 a 4.800 personas? El Estado puso plata como para hacer una reconversión laboral, que lamentablemente no resultó. Estimado, ¿cómo estamos? Sí, bueno, Pachito. Aquí tenemos nuestro... ¿Cómo está, Pachito? ¿Viene usted hoy? Aquí tenemos nuestro uso... Ah, chucha, espérate. ¿Cómo está, Pachito? Él es el tele, ¿ah? Oigan, ando con un nulo acá. Y veo almejitas por ahí. La conación del trabajador aquí. Por supuesto que sí, vos. Veníamos conversando desde ese año 1997, cuando se cierran las minas de carbón. Y quedan 4.800 personas cesantes. Y mi pregunta es bien directa. ¿Se hicieron bien las cosas o no se hicieron bien? No, no se hicieron bien. La verdad que no. No se hicieron bien. No, por supuesto, podrían haberse hecho más calmadamente, ir, no sé, reconvirtiendo laboralmente de a poco, con buena capacitación. Pero no lo que hicieron el presidente Frey de un rato para otro. De la noche a la mañana, cuando iba a ingresar el primer turno, el 27 de abril de 1997, no pudieron derrochar. Dijeron, se cierran los portones y los 4.000 y tantos trabajadores no pueden seguir trabajando. Con el respaldo del gobierno, pleno respaldo del gobierno, tomó la decisión en la mañana de hoy de poner término a las faenas extractivas de carbón, del mineral de lota. Y este pueblo se... yo creo que a puro pulso a la gente más joven, ¿ah? Y con la historia de los viejos yo creo que lo hemos mantenido. Esa gente que todavía cree en lo patrimonial que está quedando de nuestro pueblo. Esto es el mismo cabrón, que todavía saca carbón del mar. Eso es que, espéreme, sacar carbón del mar, ¿cómo lo vamos a hacer? Ah, pero ¿andamos con el dron ese que es submarino, que se mete debajo del agua? Sí, un paquete, para que vea aquí como está el carbón, ¿cómo está todo el carbón debajo del agua? ¿Y se puede? ¿Nos podemos? No, no lo invito. ¿Nos podemos meter con usted? ¿Mandamos una cámara para abajo? Ya, nomás, por la cura. ¿Puede ser? Puede ser. La cura sería un... Este. Ya. ¿Va a ser su compañero ahora? Ya. Ahí va a bajar ahora. Ya. Tal como nos cuenta Octavio, en este lugar se encuentra la veta de carbón, que es la misma que trabajaron los mineros durante 150 años, pero la parte que aflora en el mar. Según nos explican, todas las minas que trabajaba la desaparecida empresa nacional del carbón eran submarinas. Esto quiere decir que los mineros entraban al yacimiento por tierra, pero internándose bajo el nivel del mar para explotar el producto. Los pescadores cuentan con un permiso de la autoridad marítima para trabajar este carbón de forma artesanal y a baja escala. El carbón vegetal, ¿cuál es la diferencia de este carbón con el de las minas? No, no, este es carbón mineral. 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 Pero si hacemos historia, en realidad, lo que ahora sacamos como roca, millones de años atrás, fueron bosques. Fueron bosques que, por distintas cosas que pasó con la tierra, se hundieron, se prisionaron y, en definitiva, se transformó en carbón. Y después, con millones de años más, se transforma en petróleo. Esa es toda la vuelta que da, pero de piedra. ¿Estamos hablando de un fósil? Así es. Este es. Este es. Guau. Bueno, y tiene... Es diviano. Y lo otro es que este, cuando tú lo echas a la estufa de carbón nuestra, dura muchísimo más que el de madera. Está con la masa. Dura mucho más. Tiene mucho más calorías. Este tiene más calorías. Así es. Por eso es que lo ocupan en las termoeléctricas. Mira. ¿Esto es histórico? Porque nunca habíamos visto algo así. Yo no sé si se habían exhibido en televisión imágenes también de la extracción del carbón submarino. Es la primera vez que se van a transmitir de cómo se sacaba el carbón acá submarino. Porque este es el único lugar que se saca carbón submarino. ¿Acá? Acá en la caleta. Sacó el grande, ¿no? No, ahí lo muestra la cámara con un trofeo. Se la mandó. Démosle un aplauso. ¡Mana, mana! ¡Bueno, mana, mana! Grande, mana, mana. Oh, qué impresionante. Grande, mana, mana. Grande, mana, mana. ¡Grande, mana, flores! Ya, ahora sí. ¡Vamos, Pancho! ¡Vamos! Ya, concha. Listo. Vamos. A sacar carbón. Ya. Si a esto vinimos. Afírmeme, no me... Afírmalo, porque... Afírmalo, ¿eh? No, si está pesado, Pancho. ¡Vamos, Pancho, vamos! ¡Vamos, Pancho, que se puede! ¡Eh, Pancho! Pero es que estoy más pesado que la cresta. Mirá, vamos. Vamos, Pancho, vamos, Pancho. ¡Vamos! Uno, dos, y... ¡Vamos, Pancho! Uno, dos, y... ¡Puera, Lodeo! ¡Eso! ¡Sí, sí! ¡Venga, tengo! ¡Ah! ¡Puera, Lodeo, cuera, Lodeo! ¡Ah! 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 ¡Ya! Carbón mineral. Desde las profundidades del mar. ¡Guau! Nunca nos deja de sorprender nuestro país. Nunca nos deja de sorprender nuestro hermoso Chile. Después de 11 años, miren lo que tenemos acá. Y qué felicidad haber conseguido esa imagen. Gracias, mana, mana. Igual, Pante, Pancho. Porque... Hoy día también ustedes nos están enseñando de la historia. De la historia de este lugar. Lo decía al principio. Cuando un pueblo no tiene memoria, ¿qué vamos a contar? Y hay que contar la historia. Mucha historia hay que contar. De los carboneros. Mucha historia hay que contar. Y de cómo se fueron reinventando también carboneros y pescadores. Cuando Lota se quedó sin la mina de carbón, la pesca artesanal se convirtió en el principal sustento de sus habitantes. Lamentablemente, debido a la sobreexplotación de los recursos a mano de las grandes pesqueras, esta actividad hoy es cada vez menos rentable. Hoy en día no tenemos las minas del carbón, ni tampoco tenemos el recurso de la pesca, lo que te mencionaba, Octavio. Nosotros solamente somos boteros, ni siquiera tenemos un cupo o un apellido en nuestras embarcaciones. Porque la ley nos los da a nosotros. A nosotros nos confunden. Nos confunden que nosotros, como somos pescadores, piensan que somos los pescadores de las lanchas que valen mil millones de pesos. Sin embargo, un bote de estos vale dos, tres millones de pesos. Y no está en categoría. Es el momento de entregarle la cámara a ustedes y que ustedes puedan hacer el llamado a las autoridades que correspondan a través de este medio de difusión. Gracias, Pancho, por darles esta oportunidad. En realidad, para decirle al presidente Boris, que en su momento nos prometió a todos los pescadores artesanales de que se iba a hacer una ley que lo interpreta a todos, una ley que lo ayuda a todos. No solamente a los industriales, ni a los semiindustriales, o a los pseudos pescadores artesanales, sino que también a los boteros, a los que tenemos estos botes hace más de 30 años. Y que estamos listas de espera para tener cuotas de sardinas, cuotas de jurel, para poder ir a extraer esos pescados y poder venderlos con tranquilidad al público. Porque ahora nosotros podemos ir a extraerlos. Pero cuando llegamos, se nos pesca bien y los toma detenidos nuestros botes. Y no queremos andar en eso. Queremos que nos entreguen las cuotas que nosotros nos merecemos por tantos años. Y además que nos ayuden de verdad a los proyectos que hemos presentado en la Dirección de Aeroportuarias y en muchas partes más para poder hacer un turismo en nuestra zona. Creemos que tenemos la oportunidad. Tenemos el lugar, como decía Andrés, un lugar hermoso. Tenemos la Playa Blanca. Tenemos las ganas. Tenemos a la gente. Tenemos a nuestras compañeras, a Alguera, a nuestros compañeros pescadores artesanales que queremos reinventarlos en el turismo y tenemos la oportunidad para hacerlo. Y queremos que la autoridad nos escuche. ¿Se sienten abandonados? No se sienten muy abandonados. Pero sin perder la esperanza. Sin perderla. Vamos a seguir trabajando. Muchas veces nos han dicho cuando llegamos con nuestras cámaras es que no llegan los políticos. Que los políticos no llegan al lugar de los hechos. Bueno, nosotros les estamos mostrando a los políticos lo que realmente está pasando acá. Uno entiende que las cosas cambian, que los tiempos cambian, que las faenas cambian. Pero nosotros no podemos olvidarnos de todas las personas, de las familias que vivieron una vida entera dedicada a su trabajo. Así es. De eso no podemos olvidarnos. Porque no podemos abandonarlos. La única forma de construir un país más justo es haciéndonos cargo de las reales necesidades que tienen las personas y de que nunca se sientan abandonadas. Así es. Si hay tristeza sentirse abandonado en tu país. ¿Usted me dice que nos tenemos que ir para allá? Exactamente. Te agradecemos en todo caso a tú que estés acá para mostrar nuestra realidad. Obvio. Adelante, pasa. Maramana. ¿De qué día está a cumpleaños mi hija? ¡Por supuesto! ¡Mándale un saludo a su hija! Hija mía, durante este día te quiero desear lo mejor. Te amo. Te adoro. Y aquí en la profundidad del mar y con todo el eco de lugares que hablas. ¡Feliz cumpleaños! ¿Cómo se dice? Anita María. Anita María, ¡Feliz cumpleaños! ¡Un, dos, tres! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡A ti, a ti! ¡Cumpleaños, Anita María! ¡Que nos cumpla feliz! Hoy día vivimos una experiencia histórica. Conocimos el carbón mineral de Lota. Con toda esta gente. Con esta localidad maravillosa. Nosotros esperamos de verdad que sus sueños se hagan realidad. Muchas gracias. Queremos seguir recorriendo nuestro país y específicamente esta hermosa región del Bío Bío que siempre nos ha tratado con tanto cariño. Porque antes de que se vaya el sol nosotros vamos a decir que este programa se llama ¡Lugares que aman! ¡Lugares que aman! ¡Lugares que aman!